La montaña es su amor, adornada de canto y neblina. En sus manos la tierra, moldeando el fruto de su creación. Sencillez y cordialidad, fe hecha tradición y en su pregón el orgullo que dice andino de corazón. La mesa de Esnujaque, jardín de cultores en flor. En el estado Trujillo partimos desde su capital. Pasamos por Valera y entramos al páramo por la puerta, hasta llegar en el municipio Urdaneta a la mesa de Esnujaque. Rodeada de bellas montañas, la mesa de Esnujaque nos recibe con la tranquilidad de sus calles y parajes. Nos invita a encontrarnos con su cultura y a compartir la sencilla grandeza de su gente. Ya en el año 1600 tenemos referencia a su existencia, el antiguo bucaque, el fuerte grande. En la mesa de Esnujaque se eleva a parroquia civil en el año 1738. Un pueblo que se mantuvo quizás como uno de los más pequeños de este municipio, pero de un tiempo para acá creció de una manera muy acentuada, convirtiéndose quizás en la parroquia con más habitantes en la actualidad. Estamos en medio de la capillita, la capilla de la Virgen del Rosario de Uri, de la que tenemos referencias ya en el año 1777, cuando se menciona que el obispo Mariano Martí estuvo de visita aquí y venía de la población de Jajó. Dice la historia que a tres leguas de distancia fue el camino que le tocó recorrer y consiguió una capillita antigua de paredes de bajareque y techo de paja, con sus alajas y demás cuestiones. Consiguió su libro de entierros y bautizos, que aparentemente era el segundo, dando referencia a que ya existía otro. Entonces nos hace pensar que la devoción aquí en este sitio, pues tiene más de 300 años. En cuanto a la horticultura, ya es de vieja data que en la zona se estableció esa práctica, porque antes era la agricultura de subsistencia, el maíz, la caraota, el garbanzo, etc. Y después, con la venida de los primeros migrantes europeos, después de las guerras, la primera guerra y la segunda, se estableció en la zona, más que todo en la zona aledaña a Mesa de Esnojaque, colonos, colonos alemanes, que trajeron las semillas y empezaron a cultivar las hortalizas. Y de allí viene, eso hace alrededor de, está entre los 70 y 80 años, que se estableció en los primeros colonos en la vecina población de Timote, en el municipio de Miranda del estado de Mérida. Y luego eso se fue trasladando hacia acá, hacia Trujillo, Mesa de Esnojaque, y todo lo que comprende las zonas altas. La producción, pues, es alta, es alta. Más que todo, el rubro de las compuestas, lo que nosotros llamamos aquí hortalizas de hojas, que son las lechugas, los célires, los sédanos, el ajo porro, la cebolla, el cilantro, perejil, hay otros rubros, el brócolis, las coles, más que todo se comprende las coles, los repollos, el brócoli, la coliflor, y una cantidad de, bueno, hay que citar algunas cantidades, algunas 80 variedades de hortalizas que son transportadas hacia los centros de consumo de todo el país. Posteriormente a ello vino la explotación de la rama de la floricultura ya hacia los mediados de los años 70. Esto viene por la conexión con el Táchira, con el estado Táchira, y lógicamente del Táchira viene de la procedencia de Colombia por las características del clima y otras condiciones, del ecosistema y otras condiciones que hay, pues es el sitio ideal para la explotación de estos rubros de las flores. Aquí se llegó a explotar el clavel, el clavel, después el crisantemo, los pompones, ahora hay otros rubros, flores, lo que nosotros comúnmente le decimos flores menudas, que son las flores que, o los follajes, también se explotan en la zona. Ahora nuevamente se están ensañando con las calas, la cala híbrida. Cada rinconcito del pueblo de la Mesa de Nueva, que es Comís, Villallí, Chipuén, Los Barbechos, Juan Martín, El Valle de Uri, El Manteco, y arriba de El Manteco y Juan Martín conseguimos uno de los sitios más espectaculares que tiene la parroquia, que es su páramo, sus lagunas. Ahí conseguimos infinidad de lagunas, que es la Laguna de la Estrella, que es la Laguna de Pozo Negro, que es la Laguna de la Reynosa, el grupo de las lagunas que conocemos como las Apersogadas. Es un sitio donde en verdad, quien ama la paz, la tranquilidad, quien ama la naturaleza, no debe dejar de visitar el páramo de la Mesa de Nungaque. En la calidez de su hogar, revisando en la memoria, Gilberta Barrios nos escribe, de su puño y letra, las vivencias y recuerdos de su pueblo. Cuando estaba en la escuela, estudiando la primaria, siempre los maestros me buscaban a mí para que declamara. Y eso fue algo que a mí me enamoró de la poesía. Cuando habían actos culturales, siempre a mí me buscaban ahí para que yo lo realizara. Y siempre fue así. Y todo eso me fue enamorando de lo que fue la poesía, la música. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí. Declamo. Estoy con un grupo de niños en el grupo de danzas, los practico. Estoy de la mano con las escuelas. Con el NER 230, más que todo, siempre me buscan. Cuando tienen los profesores, o sea, que tienen los niños que ir a presentar alguna declamación, algún canto, alguna cosa, ellos me buscan a mí para que yo los ayude. Y es tanto así que los niños han ganado muchos encuentros, han ganado la escuela. Siempre aprovecho esa hora de la mañana. Cuando yo estoy haciendo arepas, me levanto y pongo a hacer arepas. O sea, de cualquier cosa, me viene, me viene como, digamos, la luz. O sea, escribir. Entonces me pongo, o sea, escribo en un papelito. Después paso a otro. Otro. Entonces ahí me voy, ahí. Y ahí así. Y se admira a la gente porque a mí me piden un poema de hoy para mañana y de hoy para mañana los actos. Sí. Y entonces es un regalo que yo veo que es Dios el que está en mí. Porque yo solamente soy el instrumento que le sirvo a él. Bueno, mis primeros poemas comenzaron a raíz de las vigilias. De vigilias aquí en la iglesia siempre hacen las vigilias de Pentecostés. Y un día, una noche que estábamos en una vigilia, estaban en la oración, yo le pido al Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, yo quiero declamarte. Yo quiero, o sea, había un señor, Juan Latán, que él fue muy conocido y también de él aprendí mucho. Él fue muy conocido y a él le gustaba componer. Y un día me pongo a ponerle cuidado. Y entonces, claro, a través de lo que yo le pedí al Señor ese día en esa vigilia, yo vi que el Señor me dijo, sí, la voy a ayudar, le voy a mandar ese don. Y bueno, y desde ese entonces yo comencé. Y eso hace, eso ya tengo como para hace más de 25 años. Valle de Mucumbí, rinconcito ensoñador, donde Dios puso el amor para vivir feliz. Donde Dios puso el amor para vivir feliz. Hay gente de bondad, maravillosa y gentil, con un trato sutil, donde se encuentra paz. Y le escribo a todo, le escribo a la iglesia, le escribo a Dios, hasta al presidente le he escrito. Para cualquier, o sea, digamos, yo voy a alguna parte y veo un cerro, un bosque bonito, un manantial bonito, y allí me inspiro. Me siento la mujer más feliz, más llena de alegría, y eso me motiva. Porque, digamos, cuando yo hago un poema y yo veo que sale bien, aquello me enamora más. Y por eso, inclusive, no tengo dos libros nomás, sino muchos, eso pasa de muchos, muchos. Porque yo siempre, en un momento que yo tengo un momento de alegría, yo corro, escribo. En un momento de tristeza, no solamente de alegría, sino de tristeza también, también escribo. En el nacimiento de un familiar, de un familiar, o sea, digamos que una mujer, una de las, mi familia, de a luz, un hijo, ahí estoy. En todo. Surcando la tierra, brotan la palabra, la raíz, la piedra. Desnudas en su esencia, para dejar esculpir, de las manos de Roberto Dávila, su mensaje. De niño practico la artesanía, trabajo con madera, trabajo con piedra. De hecho, mis primeros juguetes fueron de piedra, porque no tenía juguetes de otra cosa. Los elaboraba yo mismo de piedra y de madera para entretenerme, mis pocos tiempos que tuve para divertir. Cuando hay mucho verano en estas tierras, cuando hay mucho verano, no podemos sembrar. Entonces, le dedico más tiempo a esas obras, que yo ya las tengo y las voy observando. A veces me pasa, puede ser que esté un año o más. La madera, yo la voy observando y hasta que me nace, ¿qué puede salir ahí? También en tiempos de lluvia, que uno no puede estar afuera, está adentro, bajo, bajo, cubierta. Y está utilizando ese tiempo para hacer las obras. Es más que todo visión, porque yo la veo y solamente le doy un toquecito para crear lo que yo quiero. No es que uno agarre un cincé, un escoplo, como uno lo llama, o cualquier cosa para dar una figura. Sino más bien que ya casi la figura está ahí y solamente le doy un toquecito para concretar la obra que quiero. Igual lo hago con la piedra. Trabajo la piedra, pero no es que yo soy un tallista, que talle piedra, sino que yo veo la piedra, más o menos veo que puede salir ahí, le doy un toquecito y ya tengo mi obra. Por eso mis obras son únicas en el mundo. Porque no creo que en otro lugar yo pueda encontrar otra piedra, otra raíz igual, para hacer algo muy similar. Lo creo muy difícil. Bueno, yo también escribo poesía. Tengo mi propio libro junto a dos compañeras. Mi libro titula Entre musas y poetas. Que el hombre en su ignorancia los está quemando. Escribo porque lo llevo en la sangre. Nadie me enseñó para escribir una poesía. Solamente que sí he leído muchos libros porque de niño he leído. Cuando no sabía leer, agarraba los libros para verlos porque no sabía leerlos. Pero cuando aprendí a leer, ya conocía los libros. A través de las letras le rindo homenaje a la mujer, un ser especial para mí. Un ser maravilloso que, bueno, pienso que es la otra parte nuestra, de hombre y mujer. Y la otra parte es la naturaleza. Tengo un poema donde le hablo al río, a la luna, al sol, al hombre. Y el marco de todo eso. Y el mensaje es que los debemos respetar, que los debemos adorar. Pero que los debemos conservar más que todo para la supervivencia en nuestra única casa. Escribo porque lo llevo en la sangre. Y lo de la artesanía y todas esas cosas, pues también lo llevo en la sangre porque nadie me lo enseñó. Mi papá no me enseñó eso. Nadie. Solamente que, bueno, nací con eso. Y para mí es como un hobby. Mi idea no es hacer esa cosa para enriquecer, sino solamente para yo poder desarrollar lo que siento, lo que tengo por dentro. Y también así enseñar, como le decía, a la juventud. Para que quien pueda desarrollar eso, pues lo pueda hacer y he aquí un maestro. La mesa de Esnojaque expresa su devoción a San Benito de Palermo. Y entre danzas y alegrías, tejen los colores de esta tradición andina. Yo estoy de recién nacido por una promesa que hizo mi mamá. Porque yo había nacido un poco malo. Entonces, mi mamá con la fe que tenía en San Benito me metió a la sociedad desde recién nacido. Y bueno, ahí estoy. Y después, ella metió como promesa hasta que yo quisiera. Porque uno no sabe si después de grande le puede gustar, no puede gustar, puede cambiar religión. Hay muchas cosas que, como ha pasado con varios, con mucha gente. Entonces, ella desde pequeño, ella me, cuando me metió, la promesa era hasta que yo quisiera. Igual como lo hice yo con mis hijos, que también los metí, tengo tres y los tres son giros. Entonces, yo los metí con esa misma cuestión. Entonces, la fe.